Ya estamos diagramados a través de una orden de operaciones del SEAC. Iniciamos nuestro operativo ya a partir de mañana. En cada escuela vamos a tener cuatro empleados afectados, dos en la parte interna y dos en la parte externa. Trabajamos, mi área abarca desde Plaza hasta Vieteray. Tengo alrededor de 263 escuelas abarcadas con empleados policiales, cubiertas con empleados policiales. Como son elecciones provinciales, trabaja solamente policía en estos casos, no con otras fuerzas de seguridad. Y bueno, sí, ya estamos todo diagramado y organizándonos para el domingo. Dentro y fuera de la escuela, cuatro por cada unidad, por cada escuela quiero decir, dos empleados van a ser la parte de seguridad en la parte interna y dos en la parte externa. En custodia de urnas también, hasta que ya la urna la trae una empresa del Estado, la deja en la escuela, se la distribuye a los responsables electorales dentro de las escuelas y son ellos los que retiran. Nosotros hicimos más la cuestión de custodia del acto eleccionario. Y tengo alrededor de 463 empleados en total afectados.